La mesa editorial se amplía. Sumamos más micrófonos y puntos de vista en el sonar informativo. Hoy, Alberto Mayor. 8 con 17 minutos, estamos de regreso. Está con nosotros don Alberto Mayor. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Rafa. ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Muy bien. Voy a empezar este bloque aprovechándome de que probablemente nadie te ha preguntado esto y ni te lo va a preguntar. ¿Qué te parece este accidente aéreo entre Moscú y San Petersburgo con 10 personas a bordo, 3 tripulantes, un avión privado? Que si me apigáis mucho, yo te diría que si es un avión privado del dueño de Wagner y de otras instituciones, no me extrañaría que fuesen todos ex-mercenarios o parte del grupo, digamos. que se cae misteriosamente en un vuelo con Wagner y con Utkin, no menor, digamos. Utkin era cofundador y él probablemente ya lo declaró, zona gris, grey zone, como el comandante eterno del grupo Wagner. O sea, a dos meses. De hecho, se demoró un poco menos. Yo le daba tres, digamos, como máximo, para que esto ocurriera. Bueno, hay largas tradiciones al respecto en el caso ruso. Entre otras cosas, se trata de comunicar por sí mismo la noticia, que es una delicadeza interesante, digamos. O incluso en algunos casos hay algunas declaraciones que hemos visto en estas últimas décadas que incluso dicen, por ejemplo, señalan que ante las versiones, que señalan la posibilidad de una responsabilidad del gobierno, se descarta aquello. O sea, además se dan el gusto de negar las cosas. Entonces, claro, es bien evidente que la situación, que lo que se quiere comunicar nuevamente, que es la única comunicación efectiva que le interesa hablar de Miriam Putin, es que son poderosos, que siguen siendo poderosos, que no hay posibilidad de que pase algo sin que ellos lo resuelvan, que no hay posibilidad para los traidores, que es un mensaje fundamental bajo estas estructuras de poder. No olvidemos que el grupo Wagner es un ejército mercenario gigante, gigante. 60.000 hombres. Lo que hizo Putin fue, lo de Bukele no es nada, porque agarró a los presos y les dijo, bueno, ustedes pueden salir, pero pueden salir, si se van con este señor, que acaba de morir, y se van con él, tienen un sueldo, pero tienen que estar ahí comprometidos con la causa. Y el grupo Wagner presta servicio, preferentemente asociado entonces a decisiones de carácter geopolítico, pero presta servicio, hay que pagarle. Y está trabajando, en este momento está trabajando en varios países. África. La organización, claro, en África son muy importantes, y son muy importantes en el proceso en el cual la reducción del peso de Occidente en África, que es brutal, pero es impresionante, o sea, prácticamente no queda influencia política real de Occidente en África. Imagínense lo que significa eso para los franceses, por ejemplo. Claro, entonces eso tiene mucho que ver con el grupo Wagner y con una diplomacia china extraordinaria al respecto. Entonces, la verdad es que esta noticia viene a decir, miren, en la práctica el grupo Wagner vuelve a estar claramente en manos no del delegado presidencial, sino que del presidente. Claro, o sea, lo que hay acá es un ejército mercenario del Kremlin, no de Rusia, del habitante del Kremlin, que opera con la misma lógica de Occidente, digamos, yo te arreglo, en África opera así, yo te arreglo tu problema y tú me das tus recursos naturales. Exacto, 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 exacto. Pero es un ejército mercenario, entonces tiene una capacidad de negociación. Esto es un descubrimiento muy importante de nuestra época, que es el descubrimiento de que la capacidad de articulación poder de los estados es más limitada que la de grandes organizaciones privadas, porque no tienes regulaciones. Claro, claro. No tienes regulaciones políticas. Entonces, todo está en la creatividad. Te pueden poner una regulación, pero van a ir siempre 600 kilómetros atrasados de ti. Claro, claro. Entonces, no hay posibilidad. Entonces, es fabuloso este diseño en términos de estar permanentemente yendo a la vanguardia de lo que es posible hacer. Y en este caso, lo que tú dices es formidable. O sea, estamos hablando de un estado que tiene un ejército gigante, que es el estado ruso, que tiene además un ejército mercenario gigante, que no depende del estado, sino que depende del presidente en la práctica. Y que cuando aparece en cualquier... Ahora, esto sí descarta, y esto es bien importante, descarta la posibilidad, que no era inviable, la posibilidad de que todo haya sido, la historia de Pino Cina haya sido una obra de teatro del tema. Ah, ya. Ahí el conflicto existió. Porque era posible, era posible que hubiese sido una obra de teatro para mostrar una debilidad que no era tal. Eso conviene mucho en las guerras, mostrar a veces debilidad total para que te traten de empezar a hacer jugadas diplomáticas o no diplomáticas para poder poder guerra directamente, para poder empeorar tu posición, y tú demostrar finalmente que estabas mucho más fuerte de lo que pensabas. Es importante. Entonces, parecía una posibilidad viable. Había varios análisis en ese sentido como algo posible, pero esto lo descarta. Queda en evidencia que no había sido particularmente cómodo lo que había hecho Prigozín y que hizo una apuesta que habrá que decir que era bien arriesgada, que era ir contra Putin. Claro. Y con la larga tradición que tiene Putin de acordarse de quien lo ofende y cobrar las cuentas cada vez que puede. Algunas veces con más disimulo, otras veces con menos, digamos. Pero esto de envenenar gente con Polonio 212 o echándole cosas en el té, en pleno Londres, en pleno Inglaterra, no Londres, hacía súper predecible que esto ocurriera. Bueno, claro. Hay un periodista que fue en Londres, salió de su departamento y amaneció en Alemania sin saber cómo había llegado ahí. Claro. No, y varias otras. Porque tenía pasajes a Rusia. Hay varias, hay varias. Ahora, un último punto antes de pasar a lo siguiente. Esto significa además que a Wagner se lo pone en regla, digamos. Wagner deja de existir como entidad díscola. Se le acaba de decir, ustedes pueden hacer lo que quieran, recibir su paga, ser exonerado de todos los cargos en su contra, se les pone el término a sus condenas, se les da por cumplida, pero tienen que tener claro a quién lo merece. Sí, evidentemente. Y es una señal muy poderosa a favor de Putin, porque, a ver, pensemos además cuál era la jugada de Picosin, si no tiene sentido la acción que tomó, a menos que uno, cosa que no es propia de los rusos, simplemente se haya vendido a Occidente, en cuyo caso se habría ido de Rusia, ¿no? Claro. Se habría ido de Rusia. Y no a Bielorrusia. Claro, claro, Bielorrusia es Rusia. Claro. Entonces, de los países que son fronterizos, es el menos independiente de todos. Es estar en Puerto Rico en vez de estar a Uribe. Entonces, no tiene sentido. Lo que es evidente, entonces, es que él estaba apostando por una disputa interna dentro del ejército. Claro, claro. No hay posibilidad de que él se hubiese mantenido si no hubiese visto la posibilidad de tener un triunfo político y convertirse en el nuevo gran zar de Rusia. Bueno, ayer cayó, al mismo tiempo de él, cayó Zoroquivín, el jefe de las Fuerzas Aeroespaciales. Desapareció del mapa, fue reemplazado. Así es. Y los que seguimos en la avanzada de Wagner desde el Donbass hacia Moscú, no acordamos que nadie se lo puso en el camino. Nadie. Lo dejaron pasar. Nadie. Entonces, ahí la purga tiene que... Hay siete octavos de esta purga, no se ven, digamos, como la ley de Leibniz. Por supuesto, por supuesto, porque además el ejército de rendidos debe ser... Porque están los que mueren en batalla y están los que tienen perdón, los que tienen perdón de Dios y los que tienen perdón, pero es un perdón bien terrible. Entonces, están todos esos... Algunos de esos hasta los van a condecorar, porque esa es la parte genial de todo. Es que a muchos de los traidores se les termina por condecorar, porque eso es aún más humillante y comprometedor. Mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos más cerca aún. Claro, porque además de eso, a los que tradicionaron y trabajaron para terceros, el tercero se siente más ofendido si es que le dan un corazón. Claro, crea una cadena que no se puede romper. Ya. No, si esto viene de todo. Hay tanto que aprender de los rusos. Ninguna de las cosas... Muy éticas, pero... Se vienen cositas. Muy bien, y hablando de se vienen cositas, explícame esto de dos miradas para un futuro común. Lavín y Mayol exponen propuestas para la unidad nacional. Porque esa no la vi venir. Sí, efectivamente, el viernes pasado presentamos... A ver, nosotros veníamos trabajando hace como cinco meses, me escribió en un momento Joaquín Lavín al WhatsApp, me dice, hoy Alberto, me gustaría hablar contigo. Hicimos un Zoom. Y me comentó que pensaba que era bueno vincular todos los temas de discusión sobre el modelo de desarrollo, pero vincularlo con un proceso de cierta capacidad de diálogo político. Entonces, le dije, bueno, me parece interesante, pero veamos si podemos hacer algo con cierta profundidad primero y ya vamos avanzando en ese camino. Entonces empezamos a reunirnos sistemáticamente. Al principio se veía medio complicado las posibilidades de hacer algo interesante, porque la verdad se no le va a decir cosas obvias, pero finalmente encontramos un camino. Ahora, es súper simple, son mínimos comunes. O sea, hasta dónde podemos estar de acuerdo, ya sea porque estamos de acuerdo, esto es bien importante, o porque entendemos que dado el escenario que existe hoy, que es estructural por una cierta cantidad de tiempo, reconocemos ciertas cosas que pueden no gustar. O sea, por ejemplo, es probable que el reconocimiento de que esta crisis que estamos viviendo hoy día a nivel institucional no es una crisis relativa a este gobierno, ni a la anterior, ni a la anterior, sino que lleva mucho más tiempo, que es el argumento en el fondo de los 30 años, el argumento contra los 30 años. Ese argumento probablemente, si no fuera el escenario del actual, Joaquín Lavín podría no haberlo suscrito. La necesidad de producir condiciones de mayor igualdad, de repartir mejor, probablemente no esté en su mirada de una manera como una convicción asentada, pero sí, como parte de la coyuntura estructural de los próximos años, entiende que hay que hacerlo. Entonces, en el fondo, es una capacidad para poder asumir ciertos factores, ciertos elementos, como elementos que necesariamente van a tener que estar. Y entonces, lo que fue trabajar eso, ¿y qué es lo que mostramos? Mostramos básicamente que Chile, que es la parte más importante en el juicio, que Chile hoy día tiene una oportunidad gigante, bajo los pies y sobre los pies. Chile tiene el primer lugar de potencial de energías renovables del mundo. Y resulta que las energías renovables van a ser muy importantes porque se supone que en 2050 el mundo tiene que estar descarbonizado. Sí. O sea, todo lo que se hacía con petróleo y carbón tiene que pasar, y gas, tiene que pasar a ser usado con energía renovable. Entonces, primero, Chile va a reducir mucho sus costos en ese proceso. Se supone que al 2040 ya debería ocurrir en Chile que reemplazas toda la matriz por energía renovable. Eso es espectacular porque es mucho más barato y es mucho más limpio. Entonces, es una transformación bastante importante que además tiene una consecuencia clave y es que pierdes, o sea, se acaba tu dependencia geopolítica, energética que tiene Chile hoy día. Ya. Pero a lo largo de eso hay una historia que todavía en términos tecnológicos está por verse. El gran tema posterior va a ser el almacenamiento y la capacidad de transportar energía guardada, por decirlo así, por decirlo así en una batería. Claro. Entonces, pero también tambores de hidrógeno verde que también se pueden transportar. Claro. Bueno, esa posibilidad facultaría para que Chile sea uno de los países que si produce mucha energía puede exportar mucho y ya sabemos lo que son, lo que significa exportar energía, lo que se ganó de plata por parte de los países árabes y todavía se sigue ganando respecto a la exportación de petróleo. Ya sabemos que es un muy buen negocio. Entonces, hay una oportunidad superinteresante, pero Chile está muy atrasado, muy atrasado consigo mismo, digamos, con su propio proceso. Y no se ha aprovechado entonces esta oportunidad. Y no se ha aprovechado fundamentalmente porque llevábamos, el momento en que había que hacerlo sí o sí no ocurrió porque había comenzado la crisis política institucional y hemos estado envueltos en eso. Y eso sí es, también es relevante en sí mismo, no es como decir, oye, ¿sabes qué? No peleemos y pongámonos de acuerdo. No, es una cosa más compleja. Entonces, requerimos desarrollar una estrategia que nos permita abordar este problema de manera conjunta y esa estrategia llega hasta cierto nivel. De ahí para arriba cambia. Después, la tasa tributaria que cada uno quiere es distinto. Pero, pero de cierto, hasta cierto nivel, todos sabemos que hay ciertas cosas que son evidentes. Y eso es lo que trabajamos, eso fue lo que presentamos. Ya, ya. Perfecto. Perfecto, voy a estar... Y ahora andamos de... ¿Están de...? Así que, ahora estamos en Antofagasta justamente porque vamos a presentar acá también la... la... la grupa andamos de gira. Ah, bien. ¿Estáis teloneando o en el... el grupo principal? No. No, somos el grupo principal, sí. Me parece. Me parece. Muy bien, voy a volver sobre ese tema en futuras conversaciones, me parece... Ok. Súper interesante y me parece que además hay mucho paño que cortar viendo cómo reaccionan diferentes fuerzas políticas frente a esta propuesta. Alberto, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado, la mejor de las suertes allá y nada, seguiremos en contacto. Un abrazo grande. Un abrazo, Rafa, que estén muy bien. Chau, chau. Chau.